Como lo habíamos anunciado a un inicio, en esta ocasión estaremos informando acerca de cosmética vegana, pero también en una feria en la cual usted puede participar que ha sido denominada Feria Arte Libre, desde hoy hasta el día viernes en San Pedro. Pues si es que usted quiere conocer estos detalles, en qué consiste la cosmética vegana, que no tiene ningún producto químico que pueda llegar a dañar la piel, pues lo estaremos conociendo a continuación. Para ello quiero presentar a Estefanía Asturizaga, creadora y productora de Green Beauty. ¿Cómo estás? Un gusto que nos acompañe. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, coméntanos acerca de la cosmética vegana, específicamente en qué consiste, porque muchas personas dicen, yo uso maquillaje pero llega a dañar mi piel, la llega a irritar, se seca por los químicos que tiene. Exacto. ¿Esto es natural? Eso es totalmente natural, sin ingredientes tóxicos, ¿no? Y es totalmente comestible, entonces ahí uno también se da cuenta de cuán natural es, ¿no? O sea, no sé hasta dónde uno se puede tomar su shampoo o comer, ¿no? Ahí y ahí uno ya dice, no es tan natural, ¿no? Aunque la etiqueta diga, ¿no? Entonces, hay como un marketing detrás del tema natural y que está como en boom ahora, entonces no todo lo que dice natural es realmente natural. Sí, sí. Y vegano, bueno, yo no sé si toda la gente ubica el tema vegano, pero quiere decir eso, ¿no? Que no tiene ningún ingrediente de origen animal en el producto y que tampoco ha sido textado en animales, ¿no? Porque mucha de la industria cosmética hacen experimentos con animales y este no es el caso. Y esa es otra lucha, ¿no? Que estamos luchando animalistas porque dejen de hacer este tipo de pruebas con animales, ¿no? Sí, exacto. Pero además es amigable esto con el medio ambiente. También, sí. ¿Cómo se hace? Bueno, los principales ingredientes son básicamente mantecas, por ejemplo, manteca de cacao, el copo azul, que nosotros tenemos mucho copo azul, pero la gente no conoce tanto el copo azul. ¿Puedo? Claro, claro, aceites esenciales. ¿Qué es el copo azul? El copo azul es una fruta del Beni. ¡Ay, qué rico! Ese es coco naranja. Ese es un hidratante de aceite de coco con naranja, ¿no? Tiene nada más, ¿no? Entonces, y la naranja ayuda un poquito a aclarar el tono de la piel por las noches. Entonces, es como hidratantes súper naturales, ¿no? Que no tienen tal vez esa consistencia de crema tradicional, a la cual la gente está acostumbrada, pero para hacer ese otro tipo de crema se necesitan, ¿no? Conservantes, emulsionantes, entonces esto es así súper, súper natural. Igual, uso mucho las arcillas, el carbón activado, ¿no? Que se saca de las cáscaras de las frutas, aceite de coco, aceite de sésamo, aceite de almendras. No desperdiciamos nada. No, y los envases, en la mayoría, trato que sean retornables, son retornables, son de vidrio, de cristal, ¿no? Y si, bueno, no tienen el tiempo de devolvérmelo, ¿no? Igual que la gente lo pueda reutilizar, ¿no? Que lo pueda reciclar, que le puede servir para otra cosa, pero que no termine en la basura porque no es basura. Y este, ¿qué es? Este es un hidratante de coco lavanda, ¿no? Entonces, para pieles, por ejemplo, muy sensibles, con rosacea, pieles que se irritan, ¿no? Niños, bebés, que es muy difícil a veces encontrar para ellos algo que no les, ¿no? Que no les cause... Claro, irritaciones. Y como tiene lavanda, es muy, muy calmante, ¿no? Ayuda a dormir también la lavanda. Ah, sí, ayuda. Ayuda a dormir. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo es que se llega a este producto final? Porque me mencionabas, por ejemplo, cáscaras y demás. Exacto. Nosotros comúnmente vemos, ¿no? Y después decimos, ¿y ahora cómo lo hago? Es bastante sencillo, ¿no? No es, digamos, muy, ¿no? Es muy complicado el tema de las formulaciones, pero lo que más importa, me parece, en la cosmética natural es el tema de las materias primas, ¿no? Que realmente un aceite de coco sea aceite de coco y no esté, digamos, ahí mezclado con otra cosa o sea aceite refinado, ¿no? Eso también ahí uno se da cuenta que un aceite refinado ha perdido todas sus propiedades, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no sirve como debería, o sea, no tiene el mismo efecto. Sí, porque es como que ya todas las minerales que tenía ese aceite, ¿no? Ya se fue al someterlo a temperaturas muy altas. Eso es un aceite refinado que lo somete a temperaturas muy altas, ¿no? Por ejemplo, el aceite de girasol que casi todo el mundo usa es un aceite refinado y es un aceite que ha perdido todas sus propiedades. Esas son sales relajantes que igual tienen un aroma bien, ¿no? Con naranja y hierba luisa que tienen magnesio. Entonces, el magnesio ayuda mucho con el tema de desinflamar músculos, ¿no? Para el tema de resfríos, estrés. Es como más terapéutico esas sales, no tanto cosmético, ¿no? Si no es un tema más, un poco más medicinal. O sea, que tenemos de todo también, terapéutico, medicinal, cosmética. También sí, cosmético y hay una línea para niños también. Entonces, que es así, niños, mamás, ¿no? Que es así, súper natural también. ¿Y cómo es que nace toda esta idea de poder hacer estos productos que son amigables con el medio ambiente? Que no dañan a los animales y tampoco a la salud del ser humano. A la salud de las personas, sí, exacto. Bueno, esto empieza desde que yo he cambiado a un estilo de vida vegano, ¿no? Entonces, en ese momento para mí no habían opciones a nivel de hidratantes, de pasta dental, de shampoo, no habían cosas veganas en ese momento. Ahora, por suerte, ¿no? Hay emprendimientos que cada vez van por el lado de no dañar a los animales. Y en ese momento he tenido que empezar a aprender desde nutrición, a cocinar, a hacer cosmética, el tema de la ropa también. O sea, eso ha sido todo un cambio de estilo de vida en el que he tenido que aprender como que de cero muchas cosas. Ahí se surge la idea mía de poder, digamos, mostrar que hay otras opciones, ¿no? Saludables, sin crueldad animal, que pueden ser tanto para la gente que quiere cuidar su salud como para la gente que está centrada más en el tema de la belleza, ¿no? Que hay opciones. Esa es mi idea, mostrar que hay otras opciones más verdes. Claro, y más saludable. Hablando de verdes también, aquí veo, ¿también estás con Senda Verde? Sí, sí, colaboro yo con Senda Verde, con Refugio, no sé si todos conocen, ¿no? Senda Verde es un orfanato de animales de víctimas. Silvestres. Sí, silvestres, víctimas de la casa, ¿no? Y del tráfico ilegal. Y son 800 animales que Senda Verde alberga, entonces es mucho trabajo. Y ellos tienen ciertos productos que, bueno, me dan a mí o también tienen otros puntos de venta, ¿no? Por ejemplo, estas son unas, son toallas femeninas ecológicas reutilizables, igual ellos siempre están preocupados por el tema de no generar basura, ¿no? Entonces todo esto es así, reutilizable, igual tienen desmaquillantes, que ahora ya no los se puede traer, pero tienen también desmaquillantes. Y yo cuando estoy en ferias, ¿no? Colaboro con Senda Verde para que también puedan venderse esos productos y el dinero vaya al refugio. Sí, cada vez son más personas que se ocupan y se preocupan, ¿no? Por todos estos aspectos, lo que es cuidar el medio ambiente, que no se genere más basura, sobre todo cuidar a los animalitos, porque sabemos que se hacen pruebas de maquillaje con animales. Sí, sí, sí. Y que tampoco está bien. ¿Tú crees que se está tomando mayor conciencia, que la gente ya está como que cambiando de idea, como se dice, ¿no? Están cambiando de chip y optando por esto que es más sano, además para nosotros también. Claro, para la salud. Sí, yo creo que sí, como creo que mencionaba un poquito al principio, hay una moda, por decir algo así, de lo natural, ¿no? De volver un poco a lo que era antes, ¿no? Sí. A la simpleza, a lo menos industrializado, ¿no? Y en ese camino de dañar lo menos posible, ¿no? Tanto a la naturaleza, a los animales, al medio ambiente. Y sí, yo creo que sí hay como más conciencia, tal vez no como nos gustaría a los veganos, pero sí, sí, cada vez yo creo que sí, ¿no? Hay un tema de respetar la vida animal también, ¿no? Desde el gatito hasta, digamos, todo el resto de los animales. Ahora, por ejemplo, para llegar a este producto final, este dice suero revitalizante capilar. Sí, exacto. Esa es una mezcla de aceites vegetales, por ejemplo, tiene romero, tiene menta, tiene linaza y también tiene almendras, ¿no? Entonces, es como un concentrado de aceites destinados a fortalecer el cabello, a nutrirlo, a darle brillo, que muchas veces, ¿no? Cuando uno se empieza a teñir el cabello, va perdiendo, ¿no? El cabello es su brillo natural. Y, como digo, aceites vegetales, aceites esenciales y no tiene nada más, no tiene ningún conservante o emocionante o aroma sintético, que es lo que pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto demoras en preparar este aceite? Ese, ese no es una complicación, ese será como unas media horas, ¿no? ¿En serio? No se necesita más tiempo, sí, porque es una mezcla simplemente de aceites vegetales con los aceites esenciales y ya, digamos, ¿no? Por eso es bastante simple la cosmética natural, no es así nada, ¿no? Ni complicada ni tóxica. Y en la feria, ¿vamos a poder encontrar este tipo de productos? Esta feria que ha sido denominada Arte Libre. El Arte Libre, sí, estamos desde ayer hasta este viernes, de 10 a 8 de la noche estamos en la plaza, hasta este viernes, ¿no? Como decía, y ahí pueden encontrar toda la variedad de productos, pueden probarlos también, ¿no? Si gustan. Una última consulta. Sí. ¿Haces pedidos también? Claro, claro, sí, si ustedes me contactan, yo hago entregas, ¿no? Ya coordinamos algún lugar y también hay puntos de venta, no sé si se los puede mencionar, pero hay puntos de venta. Claro. ¿Y alguna página, Facebook, número telefónico? La página está bien, Green Beauty Cosmética Vegana, estamos en Facebook y el teléfono es el 784-69731. Muchísimas gracias por estar con nosotros, espero que no sea la primera ni la última vez, te vamos a esperar en una siguiente para informar y que la gente también conozca que ahora pueden encontrar productos que son 100% naturales, vamos a cuidarnos solamente nuestra salud, el medio ambiente también y a los animalitos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Lorena, por la invitación. Gracias. Fue un gusto que te vaya excelente en esta feria. Muchas gracias. Permítanos hacer una breve pausa, guárdenos, ya regresamos.